Después de esto, Jesús andaba por Galilea, pues no deseaba andar por Judea, porque los judíos allá lo querían matar. Pero como se acercaba la fiesta de las enramadas, sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea para que tus discípulos vean las obras que tú haces. Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto. Si haces estas cosas, muéstrate al mundo. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Mi tiempo aún no ha llegado. Para ustedes cualquier hora es buena. El mundo no los odia, pero a mí sí, porque yo declaro que lo que hacen es malo. Los judíos lo buscaban en la fiesta y decían, ¿dónde está ese? Y había mucha murmuración entre la gente acerca de él. Unos decían, él es bueno, y otros no, al contrario, extravía a la gente. Sin embargo, nadie hablaba abiertamente de él, por miedo a las autoridades judías. Cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. A la mitad de la fiesta, Jesús subió al templo y se puso a enseñar. Mi enseñanza no es mía, sino de Aquel que me envió. El que hace la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza viene de Dios. Jesús, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz. Si alguien tiene sed, que venga a mí, y el que cree en mí, que beba. La Escritura dice, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él, habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Desde el tiempo de Jesús, el cual como judío participaba de esta fiesta. Como narra el Evangelio de San Juan, Jesús vino al templo durante la fiesta de Sukkot. Y el último día de fiesta, comenzó a decir en voz alta, si alguno tiene sed, que venga a mí, y beba.